Capítulo 28 Papá ¿Recuerdas que te dije que ahora tengo con quien puedo llorar y apoyarme? Dime ¿Puedo volver a confiar en él? No sé si estoy segura Papá Estoy tan confundida ¿Qué harías si fuera yo? ¿Escucharías tu corazón? ¿Y si yo lo hiciera? No esperaría ni un segundo Correría enseguida hacia él, papá Tengo miedo No me dejes sola con esto Si algo malo sucede No aguantaría Me moriría Tengo miedo Porque si tomo de nuevo su mano No lo dejaré No podré alejarme de él Tengo mucho miedo, papá Ya me voy a dormir Deberían acostarse. Buenas noches, mamá. Buenas noches, querida. Hermana. ¿Podemos hacerte una cama en el jardín? Cader, vete a dormir y descansa. Cader, vete a dormir. ¿Cómo sentaste una cama en fin? ¿Por qué está midándonos, llegando también? ¿Por cómo sentado? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.